La cancha del barrio 12 de octubre de Valledupar contará con una moderna y renovada cancha sintética gracias a la gestión del alcalde Mello Castro. Bueno, hoy aquí en el barrio 12 de octubre la comunidad está altamente complacida con la visita del alcalde porque por fin se le va a hacer el mantenimiento adecuado al escenario deportivo del 12 de octubre. De verdad que estamos muy agradecidos, aunque faltan unas cositas, pero lo principal es el tapete del escenario. La comunidad está muy agradecida por las oficinas del SINBEN que también en estos momentos se están ejecutando. De verdad, muchas gracias al señor alcalde de Valledupar. ¿Cuántos niños se benefician con esta cancha? Los niños que se benefician con esta cancha son muchos. Aquí practican diariamente más de 10 escuelas, aquí en este parque. Muchos clubes que no tenían de dónde practicar, practicando en cancha de piso, niños que practican fútbol. Pero gracias al señor alcalde por cumplirlo, por cumplirle al barrio 12 de octubre y cumplirle al deporte. Hoy nos sentimos muy complacidos con la comunidad por la adecuación de la cancha del 12 de octubre. Gracias a la gestión que se hizo con el señor alcalde de Mello Castro, a su compromiso con la comunidad, con el deporte del municipio, estamos haciendo una restauración total de la cancha del 12 de octubre. En esta cancha se han creado muchas figuras del deporte de Valledupar y esperemos que se sigan creando. Gracias señor alcalde por todo el beneficio que le va a traer el deporte del municipio de Valledupar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.